El monstruo estaba dormido y ahora ha despertado con más fuerza que nunca. Presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, cuente con mi apoyo. Y así como estoy aquí denunciando esto, gobernador, yo necesito su ayuda. Porque ya no muerto más. Aquí está Daniel Display, la maquinaria verde y negra. Ya no aguanto más. ¿Tenis? ¿Ropa? ¿Louis Vuitton? ¿Esa marca que tanto te encanta? ¿Sí? ¿Que tanto trae sus cosas, Louis Vuitton? ¿De dónde salían, papacito? ¿Quién las patrocinaba? Tira tu sugar, acuérdate. ¿Qué está mezclando? DJ Elmer, el más creativo. DJ Elmer, el más creativo. Acuérdate. Acuérdate. El tuyo no suena como esta mierda. Aquí está Daniel Display, la maquinaria verde y negra. No, no. No, no. No, no. Aquí está Daniel Display, la maquinaria verde y negra. Aquí está DJ Enme El más creativo DJ Enme El más creativo José Daniel Memexme El máximo creador de Daniel Display La maquinaria verde y negra Don't want no short dick man Don't man Don't man Don't man Producciones Richard Goa Memes Mix Tu página mini te queda Producción Star Music Diseñador gráfico Adrián HV Adrián HV Daniel Display La maquinaria Verde y negra Mira que Camilo Es una coserita Yo no voy al estilo ¿Usted no lo puede decir? No Yo no voy 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 al estilo Yo no voy 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 al estilo La maquinaria Señor Esperá que Camilo Es una coserita Vamos ¡Mamá! No te confundas, haciéndote lemblar a la competencia Impresionante, ¿verdad? La mayor presión y la mejor música la tienes DJM, el más creativo DJM, el más creativo Los demás mundo copia y pega DJM, el más creativo 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 DJM, el más creativo